Mozárabe, del término árabe Bustarrat, que significa arabizado, persona que vivía y tributaba en el reino de Al-Ándalus, aquí en Andalucía y un poco más arriba, durante el periodo musulmán, no teniendo por qué hacer árabe, no teniendo por qué hacer árabe que podía ser perfectamente cristiano, vivía y tributaba en el reino de Al-Ándalus. La receta de hoy tiene mucha plancha. Nos dan las buenas noches. Buenas noches a la gente, gente. Si tienes para prestarme de 10 a 12 minutos, explicaré a grandes rasgos y la madrina me corregirá en qué consiste esta receta, ¿verdad cariño? Sí. Hoy está exuberante. Para nuestra elaboración, lo primero que vamos a hacer va a hacer un caldo de pollo. Y aprovechando que el Pizuerga pasa por Valladolid, vamos a hacer caldo para un par de ocasiones, no solamente para remojar nuestra almóndiga, como se dice en Andalucía. Por lo tanto, echamos dos carcazas de pollo y unas tres alitas. Ya digo que vamos a hacer suficiente, al menos tres litros de caldo, para que además de nuestra receta nos ocupe para luego una sopa de pollo por ahí. Tenemos tres alitas de pollo, dos carcazas de pollo. Cuatro. ¿Qué? Cuatro. Son dos. Alitas. ¿Qué? Alitas son cuatro, pero carcazas. He dicho dos carcazas de pollo. A ver si ya está más atenta a lo que digo. Muy tarde. El horno, 200 grados Celsius, 200 grados centígrados, 30 minutos. Si te gustan las albóndigas, puedes llamarlas como quieras. Albóndigas, almóndigas, que está reconocido por la red española. Pelotas, pilote, bolas, como te dé la gana. Incluso las puedes llamar como las llaman en el rocellón francés, en el idioma pastiche, que es medio francés, medio catalán. Sería bolitas de picadillo. Llámalas como quieras. Vamos a utilizar 500 gramos de ternera, que en esta ocasión es falda. ¿Vais que tiene algo de grasa infiltrada, aunque sea poca? Y 500 gramos, a grandes riesgos, más o menos, de pechuga de pollo. Esto no lleva huevo. Ahora después explicaremos las especies con las que las vamos a liñar. Monse, yo sé que no te gusta la ternera. Utiliza cabezas de cerdo. Hemos dicho que eran los cristianos que vivían dentro del mundo musulmán, ¿no? Venga, vamos a picar aquí en la torta la carne. Hemos cambiado de esta bola a esta porque esta es algo más grande. Vamos a amasar nuestra carne, al menos dos horas antes, en este caso en la no sé antes. Vamos a amasar una cucharadita de cilantro, que está aquí, como lo dais, cilantro. Otra cucharadita de perejil. Vamos a añadir, le vamos a añadir una cucharadita de sal, de esta del café, de sal gruesa, para que suelte el agua. A ver si no lo trepo. Pimienta negra molida. Comino. Comino echaremos algo más, ¿no, eh? De la cucharada del café. Comino. jengibre molido también algo menos de la cucharada pimentón dulce muy poco, muy poco que a la madrina le sienta mal pimentón dulce no sé cómo se pronuncia en árabe cabeza de mesa, cabeza de cocina, no sé lo que significa especial ras el arot esto de aliña a la carne esta lo he copiado de un puesto que hay en el Mercado de Historia en Córdoba que se llama Bocadito Andalucí es un árabe el que lleva a la cocina y algo de limón no es exactamente como en la liña y él la hace en una salsa de tomate y nosotros la vamos a hacer en una salsa normal y corriente de toda la vida algo de limón y un poquitín de aceite de oliva un chorroncito de aceite de oliva pues como digo esto no va a llevar huevos entonces necesitamos además de algo de grasa necesitamos algo que nos una la carne falta una cebolla una cebolla bueno la cebolla al final la he picado no la he rallado yo le voy a añadir solamente una cebolla y a esto le vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas a nuestra masa ya te digo al menos dos horas antes puesto que como aunque sea pesado perdonadme que aunque sea pesado esto no va a llevar huevos entonces tendremos que darle un montón de vueltas quizá antes le dais una vuelta con la mano mejor para que se amalgame y casi hasta cocinarla un montón de vueltas aprovecha ya que vamos a hacer el caldo para hacer para un par de ocasiones para una sopa y para lo que son las albándigas hemos tenido nuestro pollo con nuestra lista de pollo lo hemos tenido 30 minutos a 200 grados celsius 200 grados esto es pellejo 200 grados centígrados bien como me pongo yo aquí ahora le vamos a añadir medio nabo picado lo que es verdura medio nabo picado la olla una patata pequeña una zanahoria luego esto lo que es la verdura se puede dar para besar un puerro pequeño un trocito de apio de rama de apio todo esto lo ha lavado la madrina muy bien lavado y también le vamos a añadir un poquitín de comino entero no molido sino entero un poquitín de comino el caldo lo podéis hacer con lo que más os guste las verduras no tiene por qué hacer esto ¿y el maíz? es verdad vamos a añadir algo el dulzor que caldo es para el maíz que se cumple a la normal para caldo y eso está duro pero duro ¿te vas a echarlo tú? no yo voy a dar las cadenas y no los rompo un poco de maíz no le voy a echar más y no nos coge los tres litros de agua para hacer otro próximo caldo y unos tres litros de agua para que utilizar las verduras y la carne faltaría algo de agua para hacer una sopa le voy a añadir algo de agua más esto lo vamos a tener una hora hirviendo todo el conjunto este y después antes de colar el caldo lo vamos a tener media hora infusionando después de una hora y quince minutos aquí tenemos nuestro caldo ¿veis lo que ha quedado? ¿veis como la carne ya está totalmente casi de fecha cocida? no tiene mucho color porque diréis bueno ¿cómo es que ha tostado el pollo y no tiene color? no os preocupéis ahora hay que dejarlo 30 minutos a que emulsiones y se ponga todo en su sitio después de 30 minutos lo vamos a colar bueno primero sacaremos la verdura y la carne por un lado para cuando la carne esté fría desmigarla para lo que es nuestra sopa y apartaremos su parte de caldo y el otro caldo es el que vamos a utilizar para nuestra albondia cuando haya emulsionado después de 30 minutos es cuando lo coloremos respecto a lo que era la carne que todavía está aquí ya te lo dije al principio hazte el turco dale vuelta y vuelta y vuelta y vuelta buenos días infusiones infusiones no emulsiones infusiones la salsa vamos a hacer la salsa cebolla picada zanahoria zanahoria y un par de dientes de ajo todavía está encerra la fiesta de comprado un par de dientes de ajo un poco golpeados vamos a ver ya que se sufría esto y aquí tengo un puñado de almendras puñaditos de pequeños de almendras naturales ecológicas de mi amigo Andrés mirad como las coge ahí en el sector primario tened más cuidado que las mandáis aquí tengo un casillo de agua que está hirviendo voy a echar las almendras las voy a dejar un minuto que se suelte la piel le tiro el agua y las pelo para que se queden peladas blancas completamente ya tenemos las almendras peladas esto está casi sofrito ya pues las añadimos añadimos las almendras que se vayan también sofriendo algo ¿es que azafrán de libra? la azafrán de libra no todavía que se nos quema voy a añadirle un poquitín de azafrán ¿qué? que se ha hecho otro que había ese alo ese no es bueno voy a quitar las dos dientes de ajo y ahora cuando se enfríe le voy a quitar la piel todo esto lo voy a pasar aquí a un vaso lo voy a triturar con la con la trituradora ayudándome de algo de caldo que tenemos que ya guardado para hacerlo voy a poner el caldo a calentar y le voy a añadir la trituración que hemos hecho en principio debe de cubrir las albóndigas puesto que resulta de que como llevan ternera ya dura tendría que estar hirviendo sobre unos 30 minutos y debe de cubrirlas porque como no le vamos a añadir huevo ni nada entonces se nos van a romper se van a romper lo más seguro vamos a ver vamos a ver cariño vamos a ver lo que sale aquí a dónde está esto los turcos le dan vueltas y vueltas a esto ¿me ha pasado? como siempre le dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a lo que es la albóndiga que casi hasta la cocina aquí tiene que tener que estar al fuego yo creo que así habría ¿no? sí quita el aceite si no lo veo muy blandos si no sale nada veremos a ver cómo ponemos nosotros esto en órbita veo yo esto blando lo hará así pero yo no estoy muestrando nada en fin vamos a hacerlas todas aquí hay unas pocas y otras pocas no se pueden untar cuando no se fueran tan altos esto tiene que estar hirviendo y hay que echarla una a una virgencita virgencita por favor virgencita que no se rompan las vamos echando poco a poco una a una como he dicho misión cumplida de momento parece que no se van rompiendo tiene mucho caldo pero nada como tiene que hervir 30 minutos hasta que se vaya quedando la salsa y una pelota esa te tierna después de 35 minutos esto el resultado me ha quedado puede puede que no esté todavía muy trabado el caldo pero yo creo que sí como hay que volver a calentar después pues no quiero tampoco pasar como todos sabéis yo soy camionero yo no soy cocinero agradecimiento quien me enseñó que el caldo de pollo que hice es de Mark Rivas cocinero de TV3 con el programa Queen's y dueño del restaurante Museo del Vino en Girona el aliño de las albóndigas ya lo dije el aliño de las albóndigas pertenece a Bocadito Andalucí puesto en el mercado de la Victoria Córdoba sirve a domicilio lo podéis buscar en internet Bocadito Andalucí la salsa la salsa se la debemos a bodegas mezquitas de la judería en Córdoba justo al lado de la mezquita el amazar como en Turquía mucho 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 las albóndigas puesto que como no llevaban ni harina ni huevo no se faraten se lo debemos a Mikkel Iturriaga Mikkel Iturriaga el comidista del periódico El País crítico gastronómico del periódico El País y por lo demás pues la madrina que ha tenido paciencia de aguantarme sí sí y teiría el arvandigar a la itta a la entera Slick, bye